Taran, taran, taran-tan-tan, taran-tan Reagan King Botella tras botella, no tomando Por olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo En todas mis pedaz A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero, yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Tus tragos me saben mejor Así Suscríbete al canal Botella, botella, no tomando Olvidarme de ella Olvidarme de ella De ella, de ella, no más hablo En todas mis penas En todas mis penas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero, yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Tus tragos me saben mejor Así Me, ya la tienes que superar Botella, trago, botella, no tomando Olvidarme de ella Olvidarme de ella De ella, de ella, no más hablo En todas mis penas En todas mis penas